¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda de Nojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de maquinita Tenemos 150 créditos para darle con todo, tenemos como 7, 8 retos, no lo sé la verdad Pero bueno amigos, vamos a intentar ganarle esta maquinita con estos 150 créditos y con sus retos y también jugando yo Suscriptores vs yo, como casi siempre empezamos, así que bueno, vamos a darle con todo y un especial saludo a toda la gente que nos ve de Facebook Recuerden que a los 10 primeros, 10 primeros fans destacados les estamos dando tarjetas Google Play, así que bueno amigos, vamos a empezar el video Bueno amigos, vamos a empezar con el primer reto que es de Solange Salazar Bayona Un coco, una naranja, una campana, una sandía, una estrella, un 77 y un bar, se me fue sin querer 2 al 77 Bueno, a todas menos a manzana y a cerezo, vamos a darle, vamos, vamos, vamos Ay, casi todo el 77 por 2 que puse sin querer, bueno vamos, primer reto de Solange Bayona Solange Salazar Bayona, nada amigos, así que bueno, vamos, vamos a darle amigos, vamos a darle con el siguiente reto Con el de Dylan, 2 a las medianas, ahí está el 2 a las medianas, un bar, medianas, un bar, una estrella y una sandía Vamos ahí, al 77 no le dimos Miércoles muchachos, nada Ahora tercer reto, Santiago Terreros, 3 campanas, 2 cocos, 3 estrellas, un 77 y un bar, uy amigos a las estrellitas, por favor las necesito, necesito las estrellitas Nada muchachos, esta maquinita ahorita puro premio malo está que da Alexis Anchundia, 2 a las grandes, 1 a las medianas y 1 al bar Vamos, vamos por favor, ya tiene que darnos el primer Nada muchachos, esta maquinita de verdad, está muy mal, muy mal Alexis Anchundia, pistas de todos 2 manzanas, un bar, una campana y una estrella Una campana, un bar, una campana y una estrella Ay, sin querer puse la campana Vamos por favor Ay muchachos, de verdad, nada, nada de nada Johnson o Rala, 3 medianas y 1 al bar Ya, por favor, aquí tiene que ser la primera que ganemos Nada muchachos Último reto, Amanda y Irina, 3 medianas Una estrella y un bar Último tiro Nada muchachos, de verdad, este ha sido hasta ahora el peor, los peores retos que nos han puesto Así que bueno, vamos a dar, voy a darle yo Creo que hasta que quede 20 Empecemos muchachos, vamos a ver que tal nos va Vamos por favor Que la maquinita tampoco ha cooperado Pura manzana El único premio que nos ha dado es un 77 Que no le habíamos apostado Dos al bar Este el bar es lo único que nos salvaría de verdad De verdad que lo único que nos salvaría es el bar Bueno, los 10 primeros De los almacenamos tanto, muchachos, porque a ver que estamos perdiendo demasiado Vamos a... Está listo para acá, ok Vamos, bar, coco y naranjita Ok, 10 más, está bien Bueno muchachos, bueno Para salvar la campana Campana 77 y bar Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy No puede ser No puede ser Vamos por 30, ok Muy bien Ya 30 más 30 es 60 Tres cobras muy bien Ya, 60 Ok, ya estamos mal Hemos conseguido remontarle bien Hemos conseguido remontarle bien porque Si no, si hubiéramos estado demasiado mal Creo que ya llegamos a 60 Vamos ahí Vamos, 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 vamos Vamos Eso me está saliendo poco Sí, está saliendo poco Bar, coco, estrella Vamos ahí Al mismo tiro Vamos con un bar Que con un bar sí, sí, no Sí nos levantamos muchachos Con un bar sí nos levantamos Vamos Vamos, 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 vamos Bar, coco Vamos Por 10 70 ya en total Ok, 70 en total Ok, 70 en total Bueno muchachos Al principio empezamos muy mal Pero bueno La remontada está Está sucediendo una remontada muy épica Con un bar Sellaríamos la remontada más épica del mundo Muchachos Así que por favor bar Este bar por 3 Sellaría todo Yo Vamos muchachos ahí Acá vemos estos 18 muchachos Que vemos estos 18 Porque vamos a intentar ganarle algo 70 tenemos hasta ahora 70 y 150 70 y 150 No está bien No está bien muchachos Así que vamos Vamos allá Ok, nos quedan los 9 últimos muchachos Vamos a pedirle ayuda aquí Nuestro amigo Iron Man Tragamonedas Vamos ahí Vamos ahí muchachos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Ah muchachos No puede ser Dos a estas Estas dos Ya está amigo Bueno este será mi último tiro Vamos a confiar en el bar El último tiro Confiemos en que nos va a salir el bar Ojalá que sí amigos La única forma de salvarnos Porque si no Estamos fritos Así que vamos A la cuenta de tres muchachos Apoyen Apoyen con su ley de la suerte Vamos 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 Nada muchachos Ni siquiera esta Ni siquiera esta Ni siquiera esta La maquinita está muy mezquina Amigos Esperemos que en el otro video Que hagamos Nos vaya mucho mejor Porque la maquinita Estuvo muy mezquina El día de hoy 70 créditos Y hemos perdido 80 Pero bueno amigos muchachos Vamos Esperemos que nos salga mejor En el otro video Así que bueno Los otros videos son para Miguel Fajardo Para Kevin Cortés Y para A Camaro Así que si les gustó el video Muchachos No se olviden de darle like Suscribirse Y bueno muchachos Vamos Vamos Al siguiente video Los espero en el siguiente video Así que hasta la próxima Muchachos Chau chau